En 2022, el tenis de mesa categoría escolar de Cienfuegos se posicionó en el tercer lugar en los Juegos Escolares. Mejor actuación de este deporte de las últimas dos décadas. En 2023 continuó su ascenso, al extremo de ubicarse en el primer lugar, desplazando a los de Mayabeque a la tercera posición, líderes nacionales en la última década. Los de la Perla del Sur se agenciaron un botín de 12 preseas, dos de oro igual cisterna de plata y ocho de bronce. Los metales dorados lo consiguieron los dobles femeninos de las categorías sub-11 y sub-13. Las dos preseas de plata fueron conquistadas por las féminas de los eventos individuales de las categorías sub-13 y sub-11. No menos importante resultó el aporte de los de nivel sub-9 al triunfo de los de la Perla del Sur. De tal manera, el tenis de mesa sin foguero, después de un largo periodo en puestos sotaneros, fruto de las proyecciones y estrategias de trabajo implementadas en la provincia, a partir de la inserción de nuevos entrenadores en la base, egresados de la Escuela de Profesores de Educación Física y el retorno de otros al acto de rendimiento, se consigue la mejor actuación de la provincia en estas líneas, con una cantera de atletas en las categorías inferiores, que auguran preservar esta actuación, conscientes de que los representantes de Mayabeque, La Habana, Matanza y Día Clara, están los principales rivales a derrotar. Deportivo, Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!